Hola de nuevo, con la idea de profundizar y poner en práctica los conceptos vistos en esta unidad vamos a proponeros dos actividades. En la primera actividad os proponemos que busquéis y analicéis un ejemplo de proyecto educativo en el que se desarrolle el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Podéis elegir alguno que ya conozcáis o descubrir uno nuevo. Una vez tengáis identificado el proyecto, analizadlo y publicad ese análisis en una entrada de vuestro porfolio. En esta misma unidad encontraréis un listado de ejemplos entre los que podéis elegir. A continuación os planteamos retomar la representación visual que diseñasteis al comienzo del MOOC. Ahora que habéis adquirido nuevos conocimientos sobre la investigación y las cualidades de las capacidades relacionadas con la competencia emprendedora, seguro que podéis enriquecerla añadiendo o cambiando elementos. No olvidéis compartirla nuevamente con todos nosotros. Recordad que podéis compartir vuestras publicaciones y encontrar las de otros compañeros en las redes sociales a través del hashtag EmprendumOOC. Podéis seguir las conversaciones que se van generando alrededor del MOOC y comentar en los blogs y redes sociales las publicaciones del resto de participantes. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Esperamos haya sido de vuestro interés. Nos vemos en la próxima unidad.